¡En Merco estamos de regalo! ¡Es la Navidad! Adiós de maíz regular o para tamalar y masa $16.99 Maíz pozolero al fresco a $59.99 Todo el departamento de juguetería con 30% de descuento Y todos los pinos, accesorios y luces navideñas con 40% de descuento Víjense al 4 de diciembre ¡Te llevamos el súper! Entra a domicilio.merco.mx y recibe el envío gratis en tu primera compra utilizando el código envío gratis O si lo prefieres, pide tu despensa por WhatsApp al teléfono 844-328-3861 ¡Los súper preciazos Merco a domicilio! ¡Suscríbete al canal!